buenas tardes buenas tardes mis amigos de youtube miren esta preciosidad que está aquí vamos a ver si lo conocen este es un guayabo guayabo guayaba es la fruta pero el árbol se llama guayabo o guaba vamos a verla este es el árbol de guayaba se preguntarán por qué lo tengo en una macetera si observan está en una macetera le voy a contar aquí en eeuu los climas son bien variables en cuanto está caliente está muy frío y el guayabo se da más en climas frescos los tropicales todavía mejor pero el guayabo es muy importante tenerlo uno en el hogar porque tanto sus hojas como su fruta son son muy ricas y saludables son ricas saludables en en muchas vitaminas es una de las frutas más completas que existe excepto por la vitamina b12 que no la tiene pero lo demás lo contiene esta árbol de guayaba fíjense que yo tenía unos árboles de guayaba bien grandes incluso ya cosechaba guayabas pero de repente los climas han empezado a cambiar entonces ahora aquí si antes no nevaba ahora neva hace hielo es congelante o sea hay de todo pues hielo lluvia nieve entonces el guayabo no resiste el frío lo mata y aunque vuelve a retoñar ya no vuelve es bien difícil que dé fruto en el sembrado en la tierra yo hace mucho tenía árboles de guayaba cosechaba guayabas las andaba protegiendo porque aquí hay muchas ardillas y las ardillas venían las arrancaban y se las comían entonces habría había que ponerlas taparlas en bolsitas de malla para que no me las comieran algunas se las dejaba porque pues Jesús habita verdad y ellas deben de alimentarse también pero yo más que todo tenía el guayabo por sus hojas porque razón yo las voy a ir contando así que los árboles de guayaba que tenía sembrados especialmente aquí donde está esta macetera había un árbol de guayaba ya no existe porque el hielo me lo mató entonces este mire qué preciosas hojas tiene bien saludables las hojas miren y resiste el sol fíjense que el sol lo resiste pero tan alto tan alto no este está bajo un árbol si pueden observar miren está bajo un árbol grandísimo entonces yo lo cuido decidí sembrarlo esta vez en macetera ya me está echando ramas miren ya me está echando ramas tiene unas hojas muy saludables porque cuando venga el frío que viene a azotar aquí el invierno diciembre enero febrero y parte de marzo entonces lo voy a meter adentro lo voy a meter adentro porque si no se me va a volver a secar y así lo protejo y lo puedo consumir déjeme decirle a mi gente que la guayaba se conoce con otros nombres como guaba arrayán arrayana luma urupao sagüinto esos son los nombres que yo conozco si usted lo conoce con otro nombre por favor déjeme los comentarios comparta esta información es muy importante suscríbase a mi canal si es su voluntad verdad porque todo debe nacer del corazón de la voluntad de las personas y yo les agradezco que se suscriban a mi canal y compartan la información así que muchísimas gracias de antemano dios me los bendiga y les doy muchísimas gracias y muy agradecida por escucharme llegan los árboles de guayaba llegan a alcanzar hasta 6 metros de altura de contiene muchas vitaminas casi todas las del complejo b excepto la de b12 pero la guayaba contiene da mucha energía por sus proteínas naturales vitamina a es alta en vitamina b2 la vitamina b b6 la e calcio fósforo magnesio hierro potasio zinc sodio sodio natural es una de las frutas más completas la guayaba es pobre en proteínas y en grasa pero es una de las frutas más ricas en vitamina c es una de las frutas más ricas en vitamina c tres guayabas que se consuman tres guayabas pequeñas que se consuman al día le estarán aportando todas las necesidades diarias de vitamina a que el cuerpo necesita las guayabas de color rosado por dentro son mucho mejor que las guayabas que son blancas por dentro ya que las guayabas rojas por dentro o mejor dicho las guayabas que que son como rojizas por dentro o rosadas esas guayabas aportan una gran cantidad de vitaminas parecidas a las que tiene el tomate imagínense ustedes por eso es que son mejores que las blancas pero no dejan de ser buenas su cáscara comestible contiene mucha fibra saludable para los intestinos es muy importante contiene muchas vitaminas y es rica en potasio en una investigación realizada en la india después de haber participado unas personas voluntariamente en un estudio consumieron guayabas por tres meses descubrieron que reduce la presión alta mi gente la guayaba es buena para la presión alta pero lo que más estuvieron consumiendo fueron guayabas incluso la investigación después de haber concluido que estas personas habían consumido guayabas por tres meses descubrieron que reduce la hipertensión o sea la presión alta mi gente la guayaba es buena para la presión alta baja la presión alta mantiene saludable a las personas que tienen alta la presión la guayaba en este estudio que se realizó los voluntarios dieron dieron un aporte muy importante vieron que en estas personas voluntarias que padecían de hipertensión se les bajó sus niveles de alta presión bajaron enormemente esto sucede porque es muy baja en sodio en sodio y alta en potasio y en fibra vegetal eso les indica a ustedes de que por eso cuando hay alguien que padece de alta presión inmediatamente le suspenden el consumo de sal porque también las frutas y vegetales contienen sal natural que es el sodio y las que son muy altas en sodio son son dañinas para los que padecen de alta presión pero si la persona que tiene alta presión consume guayabas imagínense ustedes van a notar una diferencia porque porque le limpia las arterias las mantiene saludables le bajan los niveles de colesterol le baja los niveles de triglicéridos es muy importantísimo mi gente consumir guayaba la cáscara comestible contiene mucha fibra saludable para los intestinos imagínense ustedes la guayaba es una fruta una fruta muy importante que hay que consumir una sola guayaba cubre diario la cantidad de vitamina C que un adulto debe de consumir una sola guayaba le estoy hablando de una guayaba grande una guayaba grande que una persona adulta se coma en el día es como que esté comiendo casi todo el complejo vitamínico que necesita el cuerpo como tomar la guayaba la guayaba es muy importante para los que para los que fuman los que quieren dejar de fumar mi gente bella la guayaba es un contrarrestante de la nicotina los que necesitan o están en un proceso de querer dejar de fumar de fumar cigarro pues estas personas deben de consumir guayabas escúcheme bien mi gente bella los que fuman por favor consuman guayaba eso les va a ayudar a contrarrestar el nivel de nicotina que está ya circulando en la sangre para una persona que fuma cigarros o tabaco la guayaba contrarresta la nicotina y se ha comprobado en ese estudio realizado en la india que también la guayaba es muy beneficiosa para las personas que quieren dejar de fumar así que a consumir guayabas mi gente bella a consumir guayabas si no si no tiene en su casa lo invito a que siembre un arbolito así en una macetera mire si le regalan una guayaba saque su semillita sus semillitas son bien agradecidas rapidito nacen el palito de guayaba le están haciendo como muy tarde 15 días porque nace rápido y crece rápido mire mi palito de guayaba como está y este palito apenas lleva 5 meses en 5 meses ya tiene hojas grandes les voy a contar de que yo decidí cuidarlo así y tenerlo en una macetera porque si nosotros consumimos guayabas las hojas las hojas de la guayaba imagínense que importante es saber esto se toma en ayunas un té de guayaba ya saben que no se va a poner a herver sino que se va a poner a calentar una taza con agua cuando esté hirviendo apague el fuego agreguele escuche bien agreguele 7 hojas preferiblemente de estas que están al final pero si no tiene al final pues hay que cortar de acá abajo pero preferiblemente así como la ve aquí las hojas del final esa la va a cortar va a cortar 7 diferentes tamaños como desee pero solamente 7 7 hojitas con esas 7 hojitas y si no tiene muchas hojas con 3 con 3 hojas está bien también no pasa nada lo importante es que usted agarre unas 3 hojas de guayaba o 7 hojitas como usted guste para 2 tazas son 7 hojas para una taza normal son 3 hojas de guayaba mire 3 hojas de guayaba grandes y lo va a tomar en una taza con agua caliente lo deja reposar por 10 minutos para que las hojas suelten los nutrientes que necesitamos ese té lo va a tomar por 7 días mi gente bella si va a ser 2 tazas entonces agarre 7 hojas pero para una taza usted va a agarrar 3 hojas de guayaba en una taza con agua caliente déjela reposar por 10 minutos y tómese 2 tazas al día una taza en la mañana antes de desayunar o mejor dicho una taza de té de hojas de guayaba en ayunas y otra taza de té de hojas de guayaba al irse a acostar eso va a ser lo último que se va a tomar por 7 días mi gente y le aseguro que los triglicéridos y el colesterol le bajan enormemente y si tiene alta presión se le normaliza si ustedes empiezan a consumir la guayaba cómase la guayaba mi gente no le pasa nada si se traga unas cuantas semillitas el que tenga diarrea es buenísima la guayaba porque las semillitas ayudan a detener una diarrea incluso la propia guayaba pero si solo se come la cáscara y todo es fibra saludable para los intestinos mi gente bella aproveche si tiene un palo de guayaba en su casa no lo desperdicie no deje que se le dañen corte las guayabas puede hacer mermelada de guayaba si guste y comerlas con pan con rodajas de pan saludable integrales si quiere y mire la mermelada de guayaba quedan riquísimas de la mermelada de guayaba se hacen empanaditas muy ricas muy sabrosas se le echan los pasteles de sus hojas se toma té por eso yo lo tengo en una macetera mi gente porque yo le tengo mucha fe mucha fe al té de guayaba le aseguro que si baja los triglicerios y los niveles de colesterol y su fruta en sí la guayaba consumámosla mi gente tiene mucha vitamina vitamina E vitamina A es muy rica y alta en vitamina C es muy rica y muy saludable a comer guayaba mi gente linda lo invito para que en su verde jardín usted tenga su palo de guayaba déjenme sus comentarios como la conocen en sus países y procure tener un palo de guayaba mi gente tiene un tesoro en la casa tiene un tesoro porque su fruta es muy completa aparte de ser saludable para nuestro organismo nos inmuniza y previene muchas enfermedades si alguien está con valenciente por una enfermedad crónica se siente cansado se siente débil coma guayaba coma muchas guayabas y le va a dar mucha energía lo va a inmunizar mucho le va a dar mucha energía lo va a levantar le va a dar ánimo y lo va a recuperar y lo va a curar más que todo lo va a curar mi gente bella de su enfermedad espero les haya gustado mi video la información importante de la guayaba yo le estoy hablando así con palabras que me puedan entender yo no le voy a mentir no necesita ni tan siquiera tener una tierra abonada excelente que tenga que irla a comprar no mi gente agarre tierra de la que tenga en su casa en su patio de su casa agarre esa tierrita bendiga todo lo que usted toca todo lo que hace todo lo que coma y todo es bueno papá dios nos ha dejado un maravilloso paraíso verde jardín aquí tienen este palo de guayaba lástima que ahorita no tiene flores ni fruta sus flores son tan bellas que son blancas y sus guayabitas cuando empiezan a echar allí viene con todo y la flor allí viene debajo de la flor allí viene la cabecita de la guayaba y empieza a crecer y crecer tan rica a mí me encantan son muy deliciosas les puedo decir que es mi una de mis frutas favoritas las guayabas y los nueces muchas gracias por escucharme mi gente no se crea todo lo que le dicen en de otros lados que aquí que para allá yo le estoy diciendo una información muy verídica basada en un estudio que se hizo en la en la india y que fue publicada aquí en los estados unidos y en todo el mundo y si no me cree infórmese investigue y verá que le estoy diciendo la verdad yo no lo voy a engañar diciéndole que vaya compre esto que vaya a compre el otro que le mete a esto que le ponga aquí no señor no señora no joven yo le estoy diciendo a usted manos a la obra que si se puede con lo que tengamos yo aquí no le he puesto tierra abonada lo que hice fue agarrar tierrita hojas secas y se las puse y ahí ve ese palo de guayaba hermoso mire pero si usted quiere comprar tierra la puede adquirir en cualquier vivero en cualquier lugar donde vendan plantas allí puede obtener una tierra si no la tiene y quiere comprarla también se vale compre la tierra póngala en una macetera ponga las semillitas de una guayaba y ahí vienen los palitos y va a tener este palo precioso mire y ya tenemos para un té para tomar un té y mantenernos saludables muchas gracias hasta la próxima chao chao adiós adiós hasta pronto bye bye nos vemos